Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les hable es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Muy bien acompañado de la noche de hoy nuevamente por Albert Hernández y Mike Dyer del Quinteto PR y Américo ya de aquí de la casa de Lucha Libre Online. Llegaba desde el 2005. Yo soy el intruso, él no. Y vamos a hablarle de King of the Ring 1994. Nuevamente les preguntaría cómo está, pero a rollo Texas es como que siempre estamos jodidos. Bienvenidos, bienvenidos a la vida y a los climas extremos. A rollo de repente hay un clima de 100 grados de calor. O sea, Fahrenheit. Sí, gente. No, 100 grados Celsius. Eso no existe. Deja la droga. Fahrenheit, Fahrenheit. Y allá en Texas de repente hay 105, 110 y boom, Nevada. Porque sí, randomly. Bienvenidos. Se quedan en su casa, todos atrapados. Ah, y no hay comida en los supermercados. Muy importante. Para fastidiar, para fastidiar. Vamos a King of the Ring 1994 en Baltimore, Maryland. 12 mil personas presentes y 185 mil personas compraron el pay-per-view. Multiplícalo por 60 dólares. No, discúlpame, fue en el 94 por 50 dólares. Multiplícalo y ahí más o menos obtienes la cantidad de dinero que el señor Vinnie Mac se metió al bolsillo. Un menudito, una chavería. Tranquilo. Primera lucha en la noche. Thurman Plug, gente. O sea, esto es hasta rarísimo decirlo. Antes de ser Hardcore Holly, se llamaba Thurman Plug y se enfrentaba a Quan. Antes de ser Sabio Vega, era a Quan. ¿Quién ganó? No, no, no. Yo quiero saber quién ganó. Yo no recuerdo ver esa lucha, ni Américo, ni Brandon, ni Albert tampoco. Nadie lo recuerda. Thurman Plug le ganó a Quan. ¿En serio? ¿Ganó Thurman Plug a Quan? Con la Psykick. ¿Thurman Plug ganó? Sí, pa. ¿Sabio nunca ganó como Quan? No. Ok. ¿Sabio en aquel momento dado tenía a Harvey Whitman, si no me equivoco? ¿Y como quiera no ganó? No ganaba, no ganaba. ¿Y como quiera no ganó teniendo a Harvey Whitman al lado para que por lo menos le tirara, qué sé yo, sale en la cara o algo? Nada. Nada, papi. ¿Pero cuándo, cuándo, cuándo tampoco podía ganar cuando él tiraba al fuego verde y tampoco ganaba? Explícame, explícame. ¿Tampoco podía ganar la Hardcore Holly? No, disculpame, no era Hardcore Holly. Hardcore Holly llegó a ser el primer campeonato mundial. No, no, porque ese es el campeonato mundial. No, no, porque ese es el campeonato mundial. Era Spark, Plug, Holly o whatever, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuándo le podía ganar? No, 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 cabrón. Thurman Plug. Eso es peor. Eso es más bajo todavía. Eso es como llamar. Eso es como que, ok, Uma Thurman, Thurman Plug, que se joda. Vamos a ponerle ese nombre a este cabrón. ¿Cuándo le podía ganar a Thurman Plug? Con un manejador en la esquina. Con un manejador en la esquina que era para hacer trampa por lo menos y después lo distraía de hacer fuego verde, le metía a Psyki y iba uno para afuera. Tenía el chip. Y la lucha fue tan irrelevante que Wikipedia no lo puso timetable. Todas las luchas tienen tiempo, menos esa. ¿Cómo me dices a mí que Sago Vega le puede ganar a Steve Austin? ¿Cuándo le puede ganar a Thurman Plug? Correcto, caballero. ¿Sabe qué se llama eso? Eso nosotros le decimos WWC Logic. Sí, adelante. WWC Logic. WWC Logic. Nada mejor que la entrada del Shockmaster. Vamos a la segunda lucha. En la noche, Razor Ramon se enfrentaba y derrotaba a Bam Bam Bigelow, acompañado por Lunar Bashan en aquel momento dado en esas luchas del King of the Ring quarterfinals match. Posteriormente, IRS derrotaba a Mabel King. Después ganaría el King of the Ring, pero bueno, IRS piñó a Mabel. Qué lógica tiene eso. Dios mío, sento Dios. Así es la vida. Owen Hart le ganaba. ¿A quién? ¿A quién? Dilo ahí, Albert. Dilo ahí. ¡A Tatanka! ¡A Tatanka! Y después, la próxima lucha en la noche, con cero maldita lógica, one, two, three, kill, le ganaba a Jeff Jarrett. Because fuck you, that's why. Adelante. Y ahora vamos a la... Yo creo que por eso fue que lo hizo después. Sí, vamos ahora a la primera lucha a discutir en la noche, que también es como que... ¿Por qué DQ? Because fuck you, that's why. Y Diesel se enfrentaba y derrotaba a Bret Hart vía descalificación. Diesel acompañado por Shawn Michaels. Vimos a Bret acompañado por Jim DeAndre, que ya en paz descanse. What the fuck was this shit? Digo, la lucha fue buena. 22 minutos. Fue interesante. De las mejores luchas que yo he visto a Diesel dar en toda su carrera. Pero bueno, después de 22 minutos para ir to un DQ en un pay-per-view, mirá, eso. Faltaba que yo ubique a salir y dijera, campeonato está congelado, congelado. Torneo semana que viene. Próxima semana, torneo. Vamos a ver campeón. Ay, no, Lacho. Y decir que Diesel luchó lesionado, bro. Estaba lesionado. No sé de acuerdo de qué parte del equipo. Pero Diesel siempre estaba lesionado. Bueno, en esa estaba supuestamente groin. Pero aquí lo interesante, si no me equivoco, porque yo me equivoco muchísimo, yo no sé de nada. Diesel era el campeón intercontinental. Discúlpame, fue el campeonato, si Diesel era el campeón intercontinental, pero la lucha fue por el campeonato mundial. Exacto. Eso es lo irónico. Si de haberlo ganado, hubiese hecho el hito de Ultimate Warrior con los dos títulos y toda la pendejada. Pero esa es la cosa, que sinceramente, obviamente no podías matar a Diesel, porque Diesel estaba ya... Diesel ganó el WWF Championship meses después. Por eso es que lo más seguro... Uno dice, ah, pues fuck you. No puede que... Pero tú tienes que ver también a largo plazo, Diesel ya había sido campeón en pareja, creo que con Shawn Michaels todavía. Diesel había sido campeón, no, él había sido campeón ya con Shawn Michaels en pareja, para que el momento dado... So, Diesel es el campeón intercontinental. Tú tienes miras, miras el futuro, de serlo campeón mundial, porque él era cool. No, 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 él no era cool. Él era un gran padre cool. Él era un gran padre cool. Él era más que cool, era más grande que cool. Más grande que Carlitos, caras de bien cool. Este, este, pero este... Ni tocarle. No, no, a fuego. Pero la cosa es eso, que no es cuestión de matar, pero tú tienes que ver también que venía la historia. Hay razón porque Brejal perdió por culpa de Jim Anbel y lo vamos a hablar más tarde. Exacto. Entonces, no fue porque esa fue una porquería final, no. Ese final tiene un propósito y el propósito viene esa misma noche. Exacto. Pero 22 minutos de luchas para un DQ. Antes eran así. Eso era como ver a Kane, era como ver a Takeley y a Mike Kane. Pero eso se llama un dusty, eso no es un dusty finish. Ah, que... The match is going to end in a DQ, baby. En a DQ, baby. And then we're going to have it running. Running, running. Tú me entiendes. Pero este... Tiene sentido porque tiene... Hay historia, hay razón por qué pasó. Primero, Dísel es campeón intercontinental. Brejal no le va a ganar el campeón intercontinental porque le va a quitar el valor al campeón intercontinental. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y después, la razón por qué Brejal pierde por DQ es por culpa de Jim Neidhart. Jim Neidhart necesita que Brejal se quede con el campeonato. Pero que no lo pierda. Pero que pierda la lucha. Hermanos. Contra hermanos. Y después viene lo de Owen y todas esas cosas y... No te adelantes, maldición. No te adelantes. Baja, baja. Hold your motherfucking horses todavía. I'm just saying, I'm just saying, hay razón. porque todo lo que hacía Brejal tenía razón. Mico, ¿qué te pareció ese libreto, Dios santo? Mira, para que no entiendan el motivo por qué, por favor, limpiecen el pasillo uno que Mike se acaba de mojar. Miran quién está la parte de atrás de él. Miran quién está la parte de atrás de él. Brett, the excellence of execution, the hitman himself, the best there is, the best there was, the best there will be. Best storyteller of all time. Bájale. I know this story, storyteller, no best wrestler, no best in the show, man. Storyteller. Ric Flair, hermano. No, no, Ric Flair hace lo mismo en toda la lucha. ¿Qué te pasa? Y queda, cabrón, no tiene que hacer más nada. No, 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 yo lo siento. Ric Flair es lo mismo, pero Ric Flair es lo mismo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ric Flair le hace lo mismo en toda la lucha, de una hora con Ricky Stimbo y hacía la misma lucha con Stim. Y quedaba bello. ¡Pero era la misma lucha! ¡Y la compraban! ¡Y la compraban igual! ¡Lo siento! No importaba si fuera en Japón, no importaba en Estados Unidos, no importaba. Mejor ejemplo que te puedo dar de lo que te habló de Storyteller fue lo que hablábamos en el show anterior, en el año de 1993. Diferentes luchas, todo tenía sentido y era buena historia en el ring. Sí. Lo siento mucho. Ric Flair, caballote, tremendo, uno de los mejores de todos los tiempos, no mejor Storyteller, que Brejal en la vida. Mira, porque es que también Brejal tenía un don de poder sacarle lucha, igual que John Michael, de sacarle lucha tipo grande, brother. En ese aspecto, pues yo dudo que Flair, no, porque yo he visto luchas con Flair, con grande, y no es lo mismo, jamás. Mira una lucha de Flair y Vader, una lucha de Flair con Taker, y mira una lucha de Brejal y Vader, y una lucha de Brejal y Flair. Este Brejal y este Undertaker. Caballota. John Michael con Taker, John Michael le sacaba luchas buenas a gente grande, sí. Sí, sí. Verdad le sacaba una lucha buena a cualquiera. No importaba piedra. Don Joven, no importaba a Mezcar, no importaba a ser un tipo estelar, no importaba, le sacaba lucha a cualquiera. Hasta Mr. X, increíble. Bueno, Juan, ¿cuál es la lucha de Brejal y Juan? Es un luchón. Es un luchón. Vámonos pa'l carajo de aquí, nos van a votar, nos van a votar. Mira, próxima lucha, reizo Ramón con Ayares, reizo Ramón gana, Owen Hart derrotando también a 1, 3, Keith en 1, 2, 3 minutos. los heads, sí, tengo que decir esto. Nuevamente, ¿para qué carajo tú pones a tu campeonato máximo con el campeonato intercontinental en un midcard ahí, randomly, like, just fucking because? Pero bueno, los heads shrinkers derrotan y retienen los campeonatos en pareja de la WWF ante Wait For It, Crush y Yokosura. Obviamente, los heads shrinkers estaban acompañados por AFA, por Captain Lou Albano, tenían su lógica, pero al otro lado de Jim Cornette y Crush o Brian Adams eventualmente, tú tenías a gente como Jim Cornette y Mr. Fuji, no eran dos pendejos, no era Michael Morales y Américo, o sea, tenías a Mr. Fuji y a Jim Cornette. Y pues nada, pues, just because fuck you, nueve minutos de lucha. Nuevamente, ¿cuál es la maldita lógica de menosprecer y de restarle valor a tu título máximo, a tu título intercontinental que estaban los dos en una misma lucha para meter a los heads shrinkers por encima de ellos? Está bien, yo te entiendo si el concepto es King of the Ring, King of the Ring va a ir por encima de ellos toda la lucha, pues está bien, el concepto lo permite, pero mano, esa lucha en pareja de los heads shrinkers. Pero es que el WWE sigue haciendo cuando tiras luchas de mujeres en el número nueve. Está bien, el co-main y vende el resumen a treinta. Exacto. Exacto también. Sí, pero tienes que, otra cosa que hay que pensar es que, ¿por qué diantre Yokozuna le gana a Hulk Hogan en el King of the Ring del año antes y ya le está luchando con una pareja que no tiene ni sentido contra los heads shrinkers del año después? Porque fuck you, that's why nuevamente. WC Logic. X-WWE. Vamos ahora, antes de que Albert vaya, vamos, creo que aquí es que quiero concentrarme más que en cualquier otra cosa, porque nuevamente la historia estuvo perfectamente contada y quiero que ustedes me hablen un poquito sobre ese camino, incluyendo a Iko, que no lo hemos escuchado, no sé qué rayos le pasa, está en baja, no comiste, no sé qué diablo, pero... No lo dejo hablar, mala mía. No, no, no. Owen Hart... Es la hora. No, no, Owen Hart derrota a Razor Ramón, se corona King of the Ring, sabemos la historia, pero háblenos un poquito al respecto de lo que pasó en esa lucha, que no fue un luchón de que wow, fueron seis minutos, venían cansados, pero las personas que Owen Hart le gana no es a Mike Dagger y Michael Morales, le gana Tatanka, gana 1-2-3-Kid y Dwayne The Cloud, nada que ver con los... por lo menos no le ganó a Juan Batura Maldito Sabio Maldita sea Sabio Hablemos de la maldita lucha, vamos a eso, vamos a eso. Hablemos de ustedes. No, mira, este, dale Álvaro, dale Álvaro. No, dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. No. Los muteo a los dos y corto el programa por mi madre, si hable uno, maldita sea. Mira, ¿me escuchas? Sí, sí. No, problemas técnicos. Esa, eso. Yo quiero, yo quiero hablar, hablar rápido de algo, me acabo de perder porque me estaba riendo de algo y no sé dónde estabas metido, aquí me mencionaste, dime la pregunta otra vez. ¿Qué sientes que Hardcore Holly le haya ganado a Juan, cabrón? No mentira, este, Owen Hart derrotando a Razor Ramón, ¿qué nos pueden hablar sobre esta construcción de esta magnífica historia King of the Ring 1994? Primero, una lucha súper corta. Sí, por eso te digo, seis minutos de lucha. Seis minutos de lucha. Yo siempre me he preguntado por qué, por qué Razor Ramón nunca le dieron la exposición que se merecía ese estrellato que se merecía, esa oportunidad. ¿Por qué? Primero, obviamente, vemos el 93, el 93, pierde en la primera ronda del pay-per-view. Pasa, obviamente, a lo que es final de este pay-per-view y también le gana y de la manera, obviamente. No era reliable, eso es lo que yo llegué a escuchar en algún momento dado. Bueno, pero era una persona súper mercadeable, una persona que podía demostrar mucho. Es de estos tipos que tú debes apostar y jugarte a la carta, ¿me entiendes? Para ver qué le iba a ofrecer y de verdad. Él lo tenía todo. Él lo tenía todo. No tengo nada en contra de One Heart porque One Heart cuando dice la línea, you know, que yo soy el king of hearts y todas esas pendejadas, eso le quedó duro, 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 duro. Y él de verdad la tenía, pero me hubiese gustado que Razor hubiese tomado esa atención. No sé qué Miki tiene que decir sobre eso. Bueno, yo lo que tengo que decirles es que estoy de acuerdo hasta ciertos puntos con lo que dices de Razor, porque Razor era uno de mis favoritos. Era Brejal y Razor, eran los dos en los mid-90s que yo era, ya lo mano. Brejal era el campeón mundial y Razor era el campeón intercontinental y eso era como que wow, mano, bien chévere. Pero uno viéndolo ahora, después ya grande, en edad, uno se pone a ver lo que pasó, por qué tenía que ganar Owen y en la riña que tuvo después con Bret, el venir Jim Neidhart ayuda a Owen a ganar, no le gana limpio a Razor Ramon. Él lo ayuda, Owen gana y después Owen corta la promo, que es una de las mejores promos de la historia en cuestión de crear un personaje, porque ahí nació The King of Hearts Owen Hart y nadie se lo podía quitar. Bret ganó el año pasado y yo lo gané ahora, ahora yo soy The King of Hearts, había razón porque todo pasó. Es verdad. Por más que me gustaba Razor y a mucha gente le gustaba Razor, Razor debía haber sido King of the Ring, Razor debía haber sido posiblemente hasta campeón un peso completo, aunque fue por un tiempito. Y no lo fue ni ahí ni en WCW. Ni ahí ni en WCW porque... Pero fue campeón universal. Pero en WCW no se entiende porque ya en WCW él estaba allí, él no quería irse de WCW y él lo dijo muchas veces, él no quería irse. Acaba de pasar aquí dentro de mí, porque es chévere. Sí. Está bien lindo. Pero que era eso, mano, en cuestión de que por más que uno dice ¿por qué no Razor? Uno ve después, ok, they made the right decision, they went with Owen porque Owen en el ring no tenía nada que envidiarle a nadie. Exacto. Nadie. Pero no tenía ese personaje todavía de que podía llevar al próximo nivel. esa noche cuando se creó el King of Hearts ya Owen Hart era una estrella y no había quien lo parara. Exacto. Y vuelvo y digo, se usó el King of the Ring para ese propósito. Ah, ese es el día. Y es lo que lo que le pasa a la lucha libre hoy en día es que hoy en día no hay paciencia. Hoy en día obviamente tuvimos un tiempo real de redes sociales y el fanático no tiene paciencia, quieren todo de la noche a la mañana, las cosas se construyen, las mejores historias salen cuando se construyen de un año en anticipación y van creando el personaje pero hoy en día vivimos en este tiempo en este fast pace y es en todos los deportes en el baloncesto, en la pelota, vivimos en esto tan rápido que no dan el break a que las cosas se creen de esa manera y fue el escenario perfecto hermano cuando él dice es la voz es que hermano cuando lo tienen lo tienen y hay luchadores que no lo tienen y le dan el break y lo desperdician y él le dieron ese break le dijo al tipo arrodíllate yo soy ahora el king of hearts eso es hermano que mejor en el escenario king of the ring yo sigo pensando yo sigo pensando en las oportunidades perdidas que tú ha tenido WWE en seguir creando luchadores así como Owen Hall y Utrejard que ganaron en el 93-94 y crearlos y llevarlos a un main event o la primera lucha de WrestleMania 10 donde fue prácticamente la mejor lucha porque eso fue una eso fue un arte como tal es una de mis favoritas también exacto y nunca he tenido porque WWE no ha le dado esa importancia a ese evento para hacer a X y el luchador no voy a mencionar el mismo que el luchador como tal llevarlo al plano estelar o sea lo están haciendo a los atablos a los algaritas ahora mismo WWE puede hacer algo así un ejemplo con un Kifli está ahí pero no they can't find something for him tú me entiendes eso es un ejemplo por decir en estos momentos eso es algo que hubiese ayudado mucho a un Cesaro hace tiempo oh sí oh sí tú me entiendes y no lo han no lo han sabido aprovechar y no lo hace ok espérate pero Cesaro y entendemos la habilidad luchística uno de los mejores por años no un tipo que empezó hace poco un tipo que lleva luchando por más de 20 años claro pero pero el problema de Cesaro es que te puedo decir yo estaba viendo el Chamber y cuando lo ponen en cámara que lo escucho hablar no no me hizo levantarme de la silla no me rendió lo que estaba diciendo exacto pero ganar un King of the Ring lo cambia bueno sí puede haber creado otra cosa que es un switch que necesita pero entiendo que él él tiene que ser un Billy Gun un Billy Gun cualquiera es que Billy Gun estuvo en el momento a Billy Gun se lo dieron en el momento equivocado en el momento y en el año equivocado a Billy Gun se lo dieron cuando los caballotes estaban subiendo y él todavía y él todavía era como que DX sí sí estaba saliendo de DX se lo dan en un año que están cambiando a Triple H que un giro 360 en cuestión del personaje de Rock en ascenso o sea el Taker o sea Austin o sea hermano fue un error darle era mejor esquipear el pay-per-view porque no había break o sea no había a quien se lo no había esa figura y él lo único es que Billy Gun le gana a Kane le gana a X-Pac también o sea que no le gana a Shamrock por lo de Referee Stoppers en aquel momento dado Shamrock hubiese que lo ganó pero Shamrock hubiese sido también una alternativa pues bastante Shamrock fue en el del ring también verdad si no me equivoco fue en el 98 y le gana a Rock pero fue en el momento en el momento indicado Shamrock era para ese para ese tipo de años pero no era mercadial para más adelante no lo era exacto pero cuando hablamos de historia que se han tomado en el tiempo vamos a coger a lo que es a tomar perdóname por la que es la palabra pero vamos a tomar a lo que es Daniel Bryan cuando hicieron el ángulo para WrestleMania ¿cuántos meses no estuvieron dándole pelas a Daniel Bryan? escogió las pelas de Shane en IWA las pelas de Shane es que ese es bueno le llegaron a dar un título le dieron el título en Summers en Summerslam y Randy cachó el maletín para toda la vida y la historia continuó paciencia hermano paciencia y que pasó en WrestleMania uno de los mejores momentos crowd big payout y no sé hoy en día es todo de noche a la mañana y que queman las luchas hoy en día luchan toda la semana toda la semana los mismos no puedes los mismos quema al luchador quema hasta la misma empresa prácticamente porque y la cosa es que como ellos se pasan cogiendo a todos los luchadores que existen no tienen break para usar jovel porque para qué yo voy a estar cogiendo usar jovel si estoy pagándole un montón a otra persona que trabaja en la empresa 250 personas empleadas como talento en esa empresa hay un poquito más después de la firma ellos firmaron 24 personas en esta nueva clase 23 o 24 personas pues ahora ese numerito sube hay que y antes antes había mucho mucho jovel tú me entiendes cogían a los hardy los pobres hardy les daban pela Ramón y Owen Hart les daban pela y los usaban para eso y eso era para elevar al luchador exacto ahora mismo no hay talento para elevar a los luchadores y eso los está afectando porque tú no puedes usar lo que está pasando es que usa gente como Ricochet para elevar a otros luchadores y están matando a Ricochet exacto es como usar a Mustafa Ali hicieron a Mustafa Ali como que diablo tengo una facción soy un monstruo pero lo usan lo pones a ti le pones esa máscara estúpida a Dominic Dajacovic tipo grande que puede vender con mil maneras talento brutal en NXT y desaprovechó realmente ahora mismo por eso muchos de los directs si no quieren ni subir para el main roster si no van a hacer nada saben hasta que suelten en el dinero papi cuando tú ves los contratos porque hay una diferencia bien drástica lo máximo que tú puedes cobrar en NXT y es ahora porque hay televisión es como entre 130 mil y 150 mil dólares al año para nosotros eso es una cantidad de dinero buenísima alta pero para ellos que están en el circuito indie si pero tú vas a decir a mí que a Finn Balor le cambiaron el contrato cuando bajaron el contrato es el único que sigue con contrato original que de hecho él pensaba que iba a bajar tres meses nada más y él lo tomó como que después voy a estar con mi esposo voy a estar en Florida vamos que se joda todo voy para allá pero por ejemplo cuando Johnny Galgano suba a main roster de 130 mil dólares que debe estar cobrando aproximadamente su contrato sube a 500 mil dólares cuando Johnny Galgano suba cuando Johnny Galgano suba se acabó la cajera de Johnny Galgano no es material Johnny Galgano esta semana en 205 Live en main event en main event en main event take it over lo mejor que debe hacer es que suba con la mujer que los dos cojan un contrato bien chévere por un par de años y el que diga que Johnny Galgano el que diga que Johnny Galgano es material para no lo es punto y se acabó hay luchadores que específicamente se tenían que quedar en el ex tipo que son hechos para esa marca hechos para esa audiencia tú no me digas a mí y a mí no importa quién sea Galgano ese mismo que yo iba a mencionar no importa a mí no me digas a mí que Adam Cole va a ser mi grande yo lo vi yo vi a Adam Cole es excelente yo lo vi en persona yo soy más alto que Adam Cole yo vi a Adam Cole Adam Cole yo vi que y Carlos lo hubiesen utilizado tú vas a hacer trabajo a Superstar Romeo aquí en WWE Junior completo ese es el problema es que ponen a Adam Cole en el ex tipo pusieron como un dios yo vi una lucha de cover con Tomasso Ciampa que faltaban tirarse de las luces arriba y seguían en el 1-2 en el 1-2 yo decía pero ¿por qué? para ganarle mira no mi hermano sabes no punto dejen eso porque entonces después ¿qué? y ese es el problema en NXT a mí me encantan los takeovers pero hay una cierta parte que exageran le quitan credibilidad a las demás cosas y ya toda la lucha en NXT es un patrón del mismo tú ves el mismo patrón de la misma lucha los codazos los dedos me pongo me pongo cogiendo te doy otro codazo voy cogiendo stop that shit en NXT parece parece old school being a battle casi ya ya con un poquito de TNA exacto Cirque du Soleil diría yo pero bueno esa es mi opinión mala mía por el fango pero es que en verdad no hay brace a él bueno ya que estamos en el tema y ahí bueno a mí me gusta es que también es que también en NXT parece eso mismo en el ritmo del TNA del 2003 al 2006 que era del auge de la indie tiene a casito y de hecho todo eso es luchador Daniel Bryan Samwayo Kevin Owens Austin Aries Christopher Daniels en aquel momento también Samy Zayn Samy Zayn ustedes no piensen le voy a hacer una pregunta de Samy Zayn yo sé que no hemos salido de lo que es King of the Ring y perdóname nos podemos salir porque este King of the Ring fue una mierda mira más de lo que quedó bien exacto salvo eso y cuando terminemos eso tenemos que ir a la super estelar de la noche coño ya mismo antes que nada una pregunta tú que dices que ha hecho un Michael contra que lucho ha hecho un Michael en ese King of the Ring con nada el de manejador de diésel de manejador de diésel tú vas a decir a mí que en esa cartelera Juan luchó pero Michael no para que tú veas para que tú veas que importa va la pregunta Albert dale Albert ok Samy Zayn que sabemos todo que él era genérico tú sabías eso yo no sabía eso mira qué cosa mira que el genérico se fue a México a los hospitales de los niños bueno yo no sé por qué no sé si es cuestión que no pueden por licencia o lo que sea él como genérico o sea para darle sacarlo y darle un break y traerlo como el genérico ya que a Vince le gusta las cosas cartoon y chistosas mierdas pero él como genérico mano eso va a crear un boss bien duro y le va a poder para mí en mi opinión personal le puede ayudar a su carrera no porque Vince no lo creo no sirve exacto ese es el problema pero Michael estoy me equivoco tú sabes que eso puede ser un boom para cuestionar los hardcore fans y todo genérico ¿me entiendes? todavía le puede sacar algo como Samuizen y cuando no le puede sacar más nada en el main roster bájalo a NXT sácalo tres meses o cuatro de televisión y lo traes como el genérico lo que pasa con el genérico WWE es una plataforma muy grande ¿verdad? y yo creo que posiblemente con los changos que son la gente hoy en día el genérico el genérico exacto el gimmick del genérico era que él era canadiense pero era un luchador mexicano mexicano él hablaba como mexicano eso es lo único malo pero yo lo que hubiese hecho hace tiempo Braun Strowman le da una catimba a Samuizen que lo dejan en el hospital y no se acuerda que él es Samuizen y se cree que es el genérico pero porque no mejor le viramos le viramos algo encima a a a Samuizen y Braun Strowman lo que hace es eso vira zafacones vira camiones vira ambulancias y que está adentro termina en el hospital en una coma por tres meses y cuando se levante de la coma empieza a hablar español y ya y se pone la careta y se va cogiendo por ahí mano pero va a pagar en cuestión de muñequitos va a pagar ya gratis envíasele la uva se lo envía a Vince no te están pagando Hugo te diría que no te están pagando por eso no lo hagas yo te bendiga amén el genérico haciendo pareja el genérico haciendo pareja con Kevin Owens como en Gen of Honor y ya que con Kevin Owens lo que está haciendo es de Joven no están haciendo nada con él básicamente con Kevin Owens Kevin Owens el problema con Kevin Owens es que ya ha hecho tanta no hay no hay no hay después 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 wrestler te eliminó en el chamber cabrón es que creativamente que más él después de perderle a Jericho como amigo no fue a nadie bendito sí no probablemente no importa no fue a nadie para mí después que no era amigo de Jericho no te creas pero trabajar algo con Kevin Owens creativamente es un no es que no sé qué qué más me entiende y por eso es que entonces él está pasando con Bray Wyatt lo usan por una historia lo hace muy bien pero si como siempre las está perdiendo ya no va a ser creíble en nada nadie creía que de verdad le podía ganar a Roman Reigns su mamá sí no yo creo que ni la mamá y la mamá la mamá la mamá le dijo mamá te vas a dar una clase de pelas socio y la lucha como fue de repente contando nueve ay deje de contar brega con esa no puedo no puedo me corto la llave no me sale a mí me encantan las más standing pero sin público no es lo mismo es como un rumble sin público no se siente correcto no es como Baponi en WWE con público no hubiese funcionado o Roman Reigns como técnico en WWE con público ya sabemos que fue una basura ahora si querían hacerlo ahora es como que miran como le aplauden a Roman Reigns estaría feliz de la vida yo encuentro que fue buena idea ponerlo de rudo pero yo creo que con público hubiese sido mejor claro hubiese sido lo mejor que ha pasado como despedir a Taker sin público yo hubiese aguantado el 2022 con público y lo hago otra vez porque en verdad no se lo merecía dale el break dale el break el don necesitaba hacer su vida aparte con su familia estar en Texas bebiendo whisky en calzoncillos a las 7 de la mañana feliz de la vida sin preocupaciones coño que es para el carajo me siento aquí en el agua a la parte de atrás de casa Taker vive 40 minutos de donde yo vivo eso es Taker ¿qué está pasando papi? Taker termina en Florida viviendo en Florida y en Performance Center porque no puede estar lejos de la lucha libre exacto que de hecho eso es lo que va a venir eso es lo que va a venir yo lo veo como entrenador en algún momento dado o como creativo es que once you get inside the business es bien difícil salir de ella no hay break no hay break no hay break más cuando tú sientes que tú Mike intentó hablar de baloncesto y no eventualmente terminó hablando de lucha libre aunque dijo que nunca iba a hablar de lucha libre le tenía rincón la ducha libre pero mira la biblioteca está aquí papá todavía no se la ha ido esa biblioteca no sé qué va a ir es que trajeron unos temas que yo de verdad podía que no tuve ni que buscar bien que no se acuerda de todo eso pero para todos claro es que los fanáticos están viéndonos ahora y que son nuevos hermano de google network cuando hablamos cuando Mike dice storytelling de Bret Hart es porque tienen que estudiar las luchas de cómo cómo él hace paso a paso less is more cómo él ganaba las luchas cómo él hacía las cosas para poder sobrevivir eso es un storytelling son cosas que se pierden ahora yo sé que a la lucha a ustedes les gusta moderna les gustan los brincos pero hay cosas que se han perdido y si ustedes se ponen a estudiar lo que es la lucha libre de antes por eso es que ahora nos dijo que lo de antes bueno miren y van a entender el porqué de las cosas les voy a dar un ejemplo yo yo de los últimos años cuando yo veo lucha a veces ya yo sé lo que viene verdad y te voy a dar un ejemplo de los tipos de luchas que yo vi que yo dije wow que historia más bonita de los últimos años y los dos y las dos luchas son con Brock Lesnar wow y es Daniel Bryan contra Brock Lesnar y AJ Styles y AJ Styles contra Brock Lesnar cuando yo vi esas dos luchas yo dije todo que todo lo que pasó en esas luchas tenían sentido de por qué le dio así por qué le dio acá por qué pasó esto eso era el estilo que tenía Brejart en toda su lucha lucha contra Montotiriquit tenía sentido no los mataba tenía ese ese sentido luchaba con con Mr. Perfect tenía sentido luchaba con Diesel tenía sentido luchaba con Bader tenía sentido Taker o sea todo eso se ha perdido nadie además de Daniel Bryan o un AJ Styles hoy en día hace luchas así no todos los demás es ni Seth Rollins a mí me gusta Seth Rollins también pero es lo mismo sí Seth Rollins hace todo un luchador de juego de video todo el tipo es lo mismo y tiene muchas movidas que eso se ve mal también y el Phoenix Splash todo el mundo se lo quiquea eso es otra cosa Ricochet Ricochet es un atleta un atleta increíble yo quisiera haber tenido un cuarto de la letra de lo que fue él exacto lo que es él pero qué pasa no es creíble porque todo es lo mismo y no no tiene hace unas movidas que de verdad uno se queda como que bonita pero no le ganó eso es lo malo de luchar hoy en día Mustafa Lee tiene lo mismo esas movidas son bonitas para Highlight de YouTube más nada exacto que ya no que eso se veía bien hace 15 años 10 años atrás cuando YouTube empezó que entonces ya lo que es brutal es que ni en el Destroyer pero el que ni en el Destroyer ahora mismo que ha sido para mí la llave que dañó la lucha libre el que ni en el Destroyer bueno cuando cuando Piri Williams la aplicaba no lo dañó cuando Piri Williams la aplicaba era especial es lo que dice Ico la lucha ahora mismo se está produciendo para generar contenido para Highlights de YouTube para que la gente que vive el microondas de la vida de que tengo que ver todo en 3 minutos puedo verlo exacto otra llave que para mí dañó la lucha libre se llama la jodida Superkick me cago en la madre de la Superkick maldita sea el problema no era la Superkick es la prostitución de la Superkick gracias exacto esa es la movida más no hay razón no hay razón alguna no hay razón alguna para que Kevin Owens la haga te pregunto yo les pregunto a ustedes es culpa de los luchadores bueno en parte sí porque lo estamos haciendo pero quién dirige el show la persona el staff el problema el problema está en cuando comienzas o sea PWG a mí me fascina el concepto pero en cuanto a lo que es el concepto de Pro Wrestling they fuck it up en muchos aspectos me encantaba PWG pero de repente tú veías lo que fue el Switching Music de Shawn Michaels lo que era la Stevie Kick de Stevie Richards eran movidas finales ya nos fuimos y de repente Superkick 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 el DDT de Snake Roberts era una movida transicional como que uno o dos que quiqueaban el de The Raven era una cosa era muerte muerte nadie se supone que se levante una DDT nadie nadie porque te están tejando la cabeza en la luna la gente quiqueaba los Pile Drivers mano o sea te están tirando de cuello la Pile Drivers era ilegal la Pile Drivers era ilegal y John Cena se la quiqueo siempre no y hacen Superplex y se levantan como si nada o sea se le pierde o sea aguantan la espalda y yo entendemos luchar y la otra lucha que yo vi que fue pregrabada y todo y que se yo pero bonita fue la de Randy Orton y Edge de Wrestlemania la otra Backlash la de World's Greatest Match esa lucha yo me quedé wow que nostálgica que bonita que historia la clásica estilo clásico había dentro de la historia que se descabronó un tríceps ahí lo tuvimos perdido fuera como por ocho meses pero es para que tú veas las ganas que le ha puesto quieren ver luchas buenas vayanse a No Way Out 2000 con Taker y Corangor muy buena Vengeance que hubo una triple amenaza que estaba Angle The Rock y Taker esa fue lucha también yo creo que casi todo donde estuviera Corangor para mí era muy bueno en cuanto a storytelling Corangor era tremendo haciendo storytelling con Shawn Michaels en Very Resumina 21 top top pegado ahí constantemente pero Corangor y Eddie Guerrero sí papi Corangor y Eddie Guerrero en la Resumina 20 es una de mis luchas favoritas hermano Eddie Guerrero ya que hablaste novedad Eddie Guerrero y Brock Lesnar esa lucha en storytelling no le gana de cualquier manera es encima del título de la manera en que lo hacen con la distracción del árbitro sacamos el título el Frog Splash que no me lo quique a nadie bastante protegido era Lesnar 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 y yo Lesnar vendió los mejores que vende que todo lesnar una bestia y mira el rumble del año cuando había público lo de Rue brother el nene mío el nene mío estaba al lado mío viendo el rumble conmigo y me dice pero que le está haciendo yo una historia y me dice una historia y yo just watch ese fue el rumble que fuimos no 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 me hables de ese rumble me acabo en la madre de Roman Reigns cuando salió lo último no estoy hablando de eso que de hecho fue en el Minute Maid Park también exacto no ese fue en el San Antonio fuimos a ese rumble no no para el del 2020 fue en el Minute Maid Park en Houston pero cuando tú vienes cuando como yo no sé si él tuvo que ver pero Manu como pro Lesnar con toda la historia en ese rumble hasta que lo elim para que para que como se llama que Macartagall lo eliminara no 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 el low blow de Ricochet la cara de dolor de Lesnar se posiciona perfecto vámonos con la Claymore me tiro como basura pero es que mira Lesnar lo que pasa con Lesnar es que Lesnar es un buen businessman él sabe que para él generar más chavos él tiene que vender y hacer que se vea real exacto eso es lo que pasa y no todos los luchadores piensan así especialmente los luchadores de Puerto Rico lo que les piensan es en la jodida gloria y lo que quieren es pa' mí pa' mí pa' mí pa' mí pa' mí y no piensan en lo que viene después y lo que pueden hacer mejor en otros aspectos todo es ello todo es ello todo es ello no eres tú you don't matter el público es lo que matters es lo que le importa a la gente lo que importa son las empanadillas de Paycheck baby that's what matters clase 101 aquí tienen fanadillos para qué se nos olvidó King of the Ring que ganó Owen Hart nos desviamos asquerosamente lo ganó Owen vamos ahora a la lucha estelar de la noche por eso es que nos desviamos a hablar de 70 temas porque estamos evitando tocar esta lucha pero el main event de la noche fue Roddy Roddy Piper contra Jerry de King Lawler una lucha de singles 12 minutos y 10 segundos just because nuevamente bueno no me importa un carajo esta lucha creo que ninguno de nosotros tampoco así que gracias por haber estado en sintonía de lucha libre de hecho yo ni me acordaba que esa lucha existía para mí que el main event del King of the Ring se acabó todo con Owen no me acordaba ni que Roddy Piper estaba en WWE en el 94 exacto pues estaba y fue contra Jerry de King Lawler así es la vida bienvenidos a eso lo podría haber dejado por un Raw o un Sunday Night Heat yo sé pero tú me entiendes yo iba a decir Velocity pero eso era como déjalo déjalo para Superstars los domingos espera para Superstars para Metal para Metal Metal era chévere Metal era chévere Metal main event el con el que estaban los sábados este shotgun Saturday Night shotgun Jesus freaking Christ pero así es la vida no fue un Dark Match it was there it existed la de la de la de la de ¿cuál fue Dark Match? o fue en el periodo 8 euros para el carajo sabes que te queremos antes de irnos gente sus redes sociales en esta edición de King of the Ring que no fue King of the Ring fue clase de un poquito de la industria actual y la crítica constructiva no se la tomen a negativo si cobran empanadillas por luchar eso también se le respeta claro todo el mundo los cobró el que día que no es un embustero todo el mundo empieza todo el mundo empieza por algo papi todo el mundo tiene que empezar para días de pizza de carne de pollo chito chito mejor que nada mira mi nombre es Albert Hernández obviamente dirijo lo que es el Quinteto PR junto a Mr. Controversia Mike Dagger el Quinteto PR en todas las plataformas todos los lunes por Facebook Live YouTube el Quinteto PR así mismo buscan en YouTube en todas las redes el Quinteto PR 8pm lo que es Puerto Rico 7pm lo que es este y 6 central así que mi gente si les gusta saber obviamente de NBA en una manera entretenida humor negro muchas cosas mucho vacilón estamos nosotros y Mickey tiene el bacalao la semana quien será el bacalao un día tenemos que coger el bacalao pero para los luchadores aquí en Lucharon yo les voy a decir desde ahora me pueden encontrar también en el Quinteto PR me pueden buscar aroba aroba Mike Dagger 84 en Instagram te pueden buscar en Messenger en Messenger por eso en Mike Dagger me pueden buscar en Messenger en Messenger en MSN Messenger si pues Mr. Controversia aroba desde ahora les voy a decir me pueden encontrar ahí Mike Dagger en Facebook aroba Mike Dagger 84 Quinteto PR YouTube Spotify estamos en todos lados y les voy a dar una primicia de lo que hacemos en el Quinteto y el bacalao de la semana aquí en Lucha Libro Online se llama Cuen en el King of the Ring Cuen fue el bacalao de la semana en Lucha Libro Online y así es que la pasamos nosotros en el Quinteto Michael gracias a un millón y a Américo mano la pasamos a fuego aquí y así es que le metemos allí en el Quinteto bacalao tiene suerte que no tengo la musiquita porque tenemos musiquita Hico con musiquitito sí tenemos la musiquita y todo Hico ¿a quién tú le darías antes de irnos luchísticamente el bacalao de Lucha Libre de la semana? Arricoché Arricoché ya lo bendito Arricoché porque siempre se dan estos bacalaos favoritos eh a diatri entonces ¿ustedes escuchan esto? no, no no sale no sale no sale porque estás en Zoom cuando tú millas en vivo hay que poner el teléfono Álvaro ustedes 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 escuchan eso Ricky ¿tú oyes eso? ya está las voces dicen las voces dicen ay señor mira Hico ¿dónde te pueden conseguir? ya que estamos en eso yo pensé que yo pensé que Américo iba a decir pues el bacalao para mí es Peter John ¿te han luchado todavía? no sé basura basura no es Peter John es la bestia la bestia recuerden eso muy importante perdóname Peter John Hammond es el mejor jugador que ha salido del equipo de Ponce el badoce no voy a decir más nada ya tú estás diciendo que es mejor que Toñito Colón basura es mejor que Toñito y Papote Bosto ay virgen Dios mío tú no eres de Ponce ¿verdad? no mira Michael dile ahí dile en verdad yo no voy a ver la cuestión estás asegurando de que llega rollo Kiko ¿qué le pasó a tus cristales? ¿a qué te pasó a tus gomas? no sabemos está bien la cuestión que yo soy entre Ponce y el minajoyano somos sureños así que pues quería hablar gente no olviden lo chale online Twitter Instagram Facebook y los dos canales en YouTube este y a mí en Twitter Instagram yo soy Ico yo soy Ico Twitter Instagram antes de que se me olvide Ico y que quede en récord una cosa es el puertorriqueño y otra cosa es el ponceño no vas a entender ese jamás ese privilegio no todos lo tienen así que no se te ocurra volver a decir que es lo mismo el rollo que Ponce porque yo soy ponceño antes que ser boricua si el resto de los puertorriqueños quisiera esa misma si el resto de los puertorriqueños quisieran a Puerto Rico como los ponceños quieren a Ponce es como que es basura pero es mi basura cabrones no se me ocurra hablar de mi parking y no no yo el diablo yo estudié allí a ver si me han dado muy bien Ico revela en que año estudiaste en Ponce antes de irnos desde el año 2000 hasta el 2000 2003 papi yo te voy a decir una cosa Ico es leyenda porque cuando me escuché online papi Ico corría a los foros y sabe toda esa mierda antes no era Facebook los chismes los chismes eran los foros en los foros ese nombre es conocido para ver vemos la cara detrás del nombre yo me acuerdo de los foros sí ahora ahora se encuentra trolleando gente en Twitter ahí lo pueden encontrar de vez en cuando hablando de filosofía de la vida o de basura de lucha libre o sea como que pues el va a tener de ahora en adelante su segmento del bacalao de la semana también de ahora en adelante aparentemente para Mike todas las semanas va a ser Juan Sabu Vega TNT o el karateka ninja no mira adelante no no sabio no sabio yo cuando chamaquito mi luchador favorito cuando chamaquito en la WWE era el karateka ninja TNT pero no era Juan sabio fue sabio fue gracias gente gracias a todos por estar en sintonía de lucha libro online la marca número 1 de pro wrestling y combat sports en español si este fue nuestro último programa de lucha libre online bueno eternamente agradecidos así que Albert pon ese ruidito una vez más antes de irnos basura cuídense bye bye y no 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 no